¿Cómo están gente del canal de RGCM Gameplay? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de algo, un pequeño, bueno, una pequeña, pues, cosa que quería mostrarles Pues, ¿se acuerdan de aquel banner ese, el kawaii que yo había hecho muy bien? Pues, lo cambié ¿Y por qué decidí cambiarlo? Pues, porque en el pasado video, bueno, el penúltimo video que hice fue la animación de Freddy Master de FNAF 4 Bueno, pues, me dieron un comentario que decía que si le gustaría que me hiciera un banner a mí, o sea Que, o sea, que me gustaría que me hicieran un banner Pues, la verdad, yo leí ese comentario en 5 segundos y lo respondí en 3 Así que contacté al tipo que hacía los banners y me hizo uno con mis especificaciones o algo así Y bueno, sin más rodeos, aquí está el banner épico Oh, por Dios, o sea, o sea, solo mirenlo, miren Esto representa mucho de mi canal Aquí tenemos RGCM Gameplay, las animaciones, cosas de la gran N y mucho más Por acá tenemos a los avatares de mi, Biff, que están por acá De fondo tenemos prácticamente todo el roster de Smash De aquí enfrente tenemos a los poderosos Little Max y a Freddy Que aparece así como que, ah, te va a asustar, hijo de tu mamá Y así Y acá tenemos Minecraft Y este es mi épico, épico banner que todavía sigue siendo súper épico Y se preguntarán, ¿Quién fue el artista que hizo esto, señores? Esto Pues aquí se los muestro Donde está, aquí Pero nada más y nada menos que Potigamer, Potishow, este tipo Él Este es su canal, tiempo por spawn Bueno, este es su canal que normal, bueno, normalmente no, o sea Todo lo que vemos aquí es puro 100% Call of Duty de pura calidad O sea, tiene capturador y todo La verdad eso los recomiendo mucho Para los que les encanta Call of Duty Pues este canal está muy bueno Este Y bueno, eso sería todo el video así Super mega rápido y corto Para mostrarles el épico banner nuevo Y bueno, eso sería todo Así que espero que este video les haya gustado Les haya entretenido Que vean mi épico banner Porque está bien épico Y bueno, eso sería todo Así que Nos vemos en la próxima Yo soy RGCM Y este es RGCM Gameplay Chao